Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con los tops de videos de clases y pues bueno mucha gente lo pedía, mucha gente lo esperaba y obviamente esperamos a final de año porque ya no van a agregar a ningún otro luchador, entonces comencemos con la Dire List primero con la clase mística de mejores luchadores hasta este 2023 y pues bueno comencemos Número 10, Absorbing Man o el hombre absorbente como muchos lo conocemos es un luchador que en realidad es muy muy bueno, de hecho fue agregado en este año es uno de los luchadores que, de hecho uno de los developers creo que DLL fue de los que crearon es un luchador que es muy peculiar porque te obliga prácticamente si quieres sacar su mayor provecho te obliga a aprender a interceptar con golpes débiles para poder ir acumulando las vulnerabilidades en el enemigo y así ir incrementando el daño del hombre absorbente, tiene muchas habilidades, tiene muchas inmunidades con sus habilidades muy distintas dependiendo de la forma Uru, la forma Magma en la que tú quieras utilizar entonces es un luchador que realmente lo puedes utilizar de distintas formas y tiene un gran daño ocupa este lugar porque desafortunadamente como ustedes pueden saber en el año 2023 fueron agregados las versiones nuevas de 7 estrellas por lo tanto obviamente los 7 estrellas van a dominar muchísimo estos tops y bueno, este es el número 10 Número 9, Sasquatch, así es amigos, Sasquatch entró dentro del top 10 debido a que como ustedes saben los 7 estrellas son increíblemente fuertes y Sasquatch no se queda atrás lejos de ser uno de los mejores defensores dentro del juego y el luchador con más vida dentro del juego en general Sasquatch es un increíble atacante que conforme las roturas que tú vayas dejando al enemigo el especial 2 que tú vas a hacer como daño como tal es increíble no solamente sirve en backgrounds, en guerras, en gestas, en lo que tú quieras utilizarlo es un luchador que te va a servir bastante sobre todo si lo llegas a tener duplicado entonces Sasquatch se gana esta posición número 9 Número 8, Diablo amigos, así es Diablo uno de mis personajes favoritos dentro de la clase mística es un luchador que recientemente va a ser agregado para el momento en el que ustedes estén viendo este video muy posiblemente ya tengamos acceso a los cristales nuevos de 7 estrellas que van a estar disponibles en el evento de navidad y como ustedes saben Diablo va a ser agregado dentro de este cristal entonces esperemos poder conseguirlo y no hay mucho que explicar realmente de Diablo ustedes ya saben la mejora que le hicieron hace tiempo lejos de pasar a ser un luchador muy malo pasó a ser uno de los mejores místicos que controlan muy bien el poder del enemigo anulan, hacen muchísimo daño con los venenos tiene una de las mejores curaciones dentro del juego en general aunque ustedes no lo crean también se controla muy bien con las maestrías suicidas dado que es inmune a veneno y tiene prácticamente healing es infinito hasta que termine la pelea es un luchador que realmente es increíble y me habría gustado ponerlo un poco más arriba pero creo en lo personal que hay mejores personajes que él entonces sin duda alguna él se ha ganado con mucho esfuerzo esta posición número 7 el hombre lobo de la noche amigos si este personaje que desafortunadamente no tenemos de 7 estrellas es increíble amigos sobre todo la versión de 7 estrellas no es un luchador que necesita estar duplicado tal cual como cualquier otro de los luchadores mencionados anteriormente es un luchador que se parece muchísimo a Tigra incluso porque tiene bastante daño de rotura su rotación es muy parecida a la de ella también es un luchador que no gana poder como tal tan rápidamente dado que por sus propias habilidades al momento de atacar al enemigo con golpes normales no recibes tanto poder sin embargo tiene una habilidad muy peculiar que echándote para atrás y esperando un poquito de tiempo tal cual como la habilidad de dientes de sable para convertir las furias en furias pasivas es una habilidad muy parecida que ganas acopio de poder y de esa manera vas a poder ir acumulando bastante daño y tirando tu especial 2 haces un daño masivo créanme este luchador si bien todavía no está brillando mucho por eso es que no ocupa posiciones más altas dentro de este top va a brillar futuramente sobre todo cuando tengamos la facilidad de poder rankear luchadores a rango 3 o rango 4 más fácil de lo que es actualmente posible por el momento entonces si a pulso se ha ganado esta posición así que este es el luchador con la posición número 7 número 6 Wong así es amigos Wong es un personaje que se ha ganado muy a pulso la posición en la que está actualmente me habría gustado dejarlo un poco en una mejor posición sin embargo yo creo que carece un poco en daño sobre todo en daño en contenido que no sea muy largo entonces es un increíble defensor uno de los mejores muy poca gente sabe como pelear contra él también sobre todo cuando consigue sus 100 cargas de las artes místicas te hace daño si lo golpeas normalmente tienes que derribarlo entonces sus habilidades como defensor son increíbles y como atacante amigos ustedes lo han visto cuando hicimos un camino de necrópolis usando prácticamente a Wong como luchador principal es un luchador que fue diseñado para ser utilizado en contenido Everest contenido más difícil y pues es una joyita que logró brillar sobre todo ahorita en este año a finales de año dado al release de la misión de necrópolis entonces sin duda alguna pudo haber estado más alto este luchador pero créanme que por el simple hecho de que existe versión de 7 estrellas va a ser muy utilizado y vienen cosas bonitas con él y muy futuras porque Kabam ha dicho que viene futuro contenido difícil próximamente entonces probablemente Wong pueda volver a brillar Número 5 Doctor Doom si yo sé muchos de ustedes dijeron ah Pepe capaz se olvidó de Doctor Doom no no me olvidé de él Doctor Doom es un luchador increíble que pese a no existir la versión de 7 estrellas sigue siendo muy bueno y de hecho va a ser muy útil hablando sobre todo en el tema de Battlegrounds va a ser muy bueno para la siguiente temporada que ya viene la próxima semana va a ser muy increíble entonces es un luchador que como ustedes saben es muy completo es muy parecido a un luchador OG sin embargo todavía no lo voy a mencionar obviamente bueno si Doctor Doom es un luchador que mucha gente ya sabe utilizarlo es muy simple de utilizar sus rotaciones son muy simples y es uno de los mejores controladores de poder que imagínense realmente lo digo si Doctor Doom existiera en la versión de 7 estrellas wow lo que se podría hacer realmente sería fácilmente top 3 luchador místico dentro del juego entonces por eso es que a pesar de que no existe de 7 estrellas él sigue estando en una muy buena posición todavía en el año 2023 y por eso es que él forma parte del top 10 y ocupa la posición número 5 en este top número 4 Kushala amigos sí Kushala es un Ghost Rider que fue agregado recientemente no tengo que decir mucho de esta luchadora ustedes ya han visto mucho gameplay de ella no necesariamente de parte de mi canal pero ustedes saben que las rotaciones de Kushala son increíbles es uno de los mejores luchadores para poder bajarse al maestro si no es que de hecho me atrevería a decir la mejor opción para bajarse al maestro es Kushala literalmente hicieron el release del maestro y luego luego salió Kushala ¿por qué? porque Kushala es una de las mejores opciones es una mística increíble tiene una habilidad muy única que ningún otro luchador místico tiene y es que en vez de que ella gane poder cuando las mejoras del enemigo expiran tú las ganas tú ganas el poder cuando las mejoras en el enemigo se activan o sea lo inverso es increíble es muy divertido de poder utilizar yo realmente espero poder conseguirla en mis próximos mis próximas aperturas de Crystal Titan porque realmente es una luchadora que ni siquiera necesita duplica para poder llegar a hacer todo el daño monstruoso que ustedes muy seguramente los Deep Dives ya han logrado observar número 3 América Chávez amigos así es tenemos América Chávez dentro del top 3 porque wow el rework que le hicieron a América Chávez fue increíble de por sí ella ya era decente como luchador místico pero la mejora que le llegaron a hacer es increíble amigos es una luchadora que sinceramente ustedes no pueden dejar pasar si ustedes la llegan a obtener incluso estando sin dúplica es uno de los mejores luchadores místicos que existen hoy en día en el juego es una de las mejores atacantes una defensora increíble aunque a veces no funciona tan bien de repente ella tiene una habilidad especial entre comillas porque la IA se comporta así con ella dado que hay ciertos luchadores que tienden a utilizar mucho sus golpes fuertes bueno América Chávez es una de ellas al igual que Misterio que de repente de la nada te tiran golpes fuertes pues bueno eso lo hace mucho América Chávez y recuerden que cuando ella usa golpes fuertes es prácticamente pelea perdida dependiendo de la situación que te encuentres entonces es una luchadora muy completa chavos se puede llegar a curar tiene bastante daño energético masivo daño físico masivo es increíble amigos créanme que por eso es que América Chávez ocupa esta posición por lejos de otros luchadores místicos que ya fueron mencionados antes número 2 Tigra amigos yo sé esto puede causar un poco de conflicto en su mente de ustedes créanme que yo me lo pensé muchísimo pero llegué a la conclusión que si Tigra ocupa la segunda posición en este top 10 místicos porque desgraciadamente Tigra actualmente no existe la versión de 7 estrellas pero déjenme decirles que si existiera la de 7 estrellas por lejos sería la número 1 y si obviamente ella ocupa mucho su dúplica muchas veces me lo han llegado a preguntar en streams y todo es una luchadora que si bien la duplica con solo estar duplicada por 1 o por 20 ya puedes llegar a hacer daño masivo dependiendo del nivel singular que la tengas a ella va a ser la duración que van a tener tus habilidades de cazadora entonces es una luchadora que realmente necesitas tener muy duplicada y una vez aprendes a utilizarla amigos Tigra es de las mejores luchadoras místicas y mejores luchadores en general así que pues con creces se ha ganado esta posición así que pues bueno ahora si pasemos al número 1 amigos y si amigos como era de imaginarse el número 1 obviamente por mucho el mejor es Juggernaut que loco que no sé ustedes pueden ir a checar mi último top 10 místicos que hicimos Juggernaut ni siquiera se acercaba dentro de los mejores luchadores el rework que le hicieron fue uno de los mejores lejos de que pues mayormente se utiliza mucho en Battlegrounds él es increíble incluso puede llegar a ser utilizado en Guerras de Alianza aunque no es tan utilizado para contenido en general es muy bueno también y de hecho fue una de las mejores opciones para bajarse al Nameless Grandmaster que es el jefe final de Necropolis para la última fase que es una de las fases más complicadas dentro del juego sobre todo si no sabes mucho la interacción de que te hacen controles invertidos pues es un luchador que simula los controles invertidos por lo tanto lo hace muy buena opción para ese tipo de peleas lejos de que el daño que tiene él y también si está arriba de Tigra que realmente fue por muy poco y eso que Tigra solo existe la versión de 6 por el simple hecho de que Juggernaut existe de 7 estrellas ya deja por lejos pero por lejos el daño entre Tigra y Juggernaut no se puede comparar porque Juggernaut ya puede existir incluso en rango 3 y créanme he visto peleas de Juggernaut en rango 3 que tú dices este tipo debe estar haciendo trampa pues no no están haciendo trampa es simplemente el daño de Juggernaut es cine amigos así es y pues bueno este ha sido el top 10 amigos pero no se me vayan que tenemos una mención honorífica la mención honorífica viene para Magic por favor si alguien me está escuchando hagan este sueño posible y no solamente mío sino de muchas personas no queremos a Magic de 7 con la simple el simple hecho de tener a Magic de 6 ya nos abriría muchísimas puertas podríamos ver más contenido de Magic que créanme ustedes y yo también extrañamos mucho el gameplay de Magic era increíble es un personaje que yo creo que en la actualidad 2023 y ya acercándonos a 2024 no rompería el juego en mi opinión tendríamos que ver los resultados según algunos datos que recolectan los developers de Kabam me han informado que en su momento cuando platiqué con ellos que el daño de ella es bestial y la forma de controlar poder supera con creces incluso la de Doctor Doom que era otro luchador que les había mencionado dentro del top 10 que es uno de los mejores controladores de poder bueno Magic si podría decirse que una vez que te bloquea poderes ya no te suelta entonces creo que por el simple hecho de tener esa habilidad Magic no ha podido salir de ninguna otra versión mayor a la de 5 estrellas sin embargo esperemos y en un futuro podamos obtenerla y créanme que ella podría asomarse dentro del top 10 muy fácilmente y dentro del top 3 entonces si amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el próximo top nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye